... Vamos a hablar hoy de un poemario, un libro que se va a presentar dentro de la Primavera Literaria que ha organizado el Ayuntamiento de Villa Carrillo. El próximo día 17 va a tener lugar esa presentación del poemario que nos trae Javier Hidalgo. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy buenas, ¿qué tal? ¿Cartas a Violeta? Sí. ¿Es a una novia, a una amiga o es una imaginaria persona a la que le has dedicado este tu primer poemario? Es una pregunta interesante para empezar. La suele recibir bastante y Violeta no es una persona en concreto. La relación en la que en Vertebra, el poemario, teníamos una especie de seña bonita entre los dos. De manera que, como se ve en la portada, ella, su florez favorita y se identificaba mucho, daba mucho significado a la rosa blanca. Y eso me pasaba a mí con la Violeta. Y de ahí aparecen una serie de imágenes que se repiten a la lado del libro, como en el primer poema, viajamos solos por campos de rosas y violetas en flor, se dice, por ejemplo, y a partir de ahí se va construyendo la idea de la Violeta y después, bueno, también digo que si tengo una hija, la primera se llamará Violeta y demás. Entonces más, es un concepto abstracto que surge de ahí y dice concretamente aquí, por ejemplo, la contraportada que surge del amor pero lo transciende y se acaba convirtiendo en un poco lo que hace que yo pueda escribir. Esa pasión, esa sensibilidad. Vamos a empezar mucho antes, antes de llegar a este libro. Tú eres de Villacarrillo, antes de cumplir la mayoría de edad, 17 años, te fuiste para Granada ya a estudiar, estás haciendo psicología, ¿no? Psicología porque te gusta esto de las letras, de profundizar en el ser, en la mente. De ahí tú también te aficionas a escribir, pero ¿cuándo empezó todo esto? De empezar a plasmar lo que pasaba por tu cabeza. Sí, sí, pues es una pregunta difusa. Yo, bueno, siempre he sido un niño muy curioso. ¿Curioso en qué sentido? Curioso en el sentido más profundo de la palabra. Pero eso no sería malo. Bueno. Lo de mal comportamiento no fue aquí en casa, ¿no? No, especialmente. Pero sí me gustaba mucho saber, saber de cosas distintas, conocer sobre las cosas. Y en concreto, en el primer momento en el que tuve acceso a cosas filosóficas, gente haciéndose grandes preguntas y demás, me resonaba muchísimo porque me parecía que compartía muchas inquietudes con ellos. Entonces, empecé a leer a... ¿Tú leías mucho, no? Sí. Empecé a leer un montón de diferentes cosas. Ya no lo típico que te mandan en clase, en colegio, o una visita a la biblioteca, sino que tú ya buscabas tú solo. Para profundizar más. Sí. Y me gustaba mucho, le encontraba muchísimo interés y me di cuenta de que había una serie de preguntas comunes, que realmente cada uno daba su propia respuesta, no había ningún consenso, muy relacionada con la mente, con lo que es ser humano, con la búsqueda de identidad. Y también, por otra parte, en el momento en el que vi lo que era la poesía y que gente se dedicaba a buscar la belleza, las palabras, y a mí siempre me ha encantado la capacidad de expresar, ¿no? Me parece muy bonito el hecho de, a través de palabras que las estamos utilizando cotidianamente, que se pueda sacar algo bonito, algo con significado, que cada uno debe de suyo propio. Entonces, fue un poco cuando empecé a dirigir todas esas inquietudes y todas esas preguntas que me hacían, y vi que si había algo que podía contestarme en la era del estudiar psicología. Ajá. Entonces, de ahí que lo decidí. Tú cuando te fuiste ya para Granada, dijiste, para allí me voy, tu hermano tiene un hermano que es gemelo, ¿no? Sí. ¿Sois iguales o...? Muy parecidos. Muy parecidos, pero en look también, o sea, ¿os pueden confundir por la calle o no? Ya hemos tendido más a la diferenciación, aunque a veces no sigue pasando. Antes nos vestíamos exactamente iguales y era muy divertido porque realmente, muchísimas veces te encuentras gente por la calle que te saluda, que no lo conoces. Claro, los padres tienden a, a los niños iguales los visten iguales. Efectivamente. Y después ya, ya me muestro que dijiste, no, no, yo, a mí me gusta otra cosa, ¿no? Efectivamente. Y es, bueno... Los dos dijiste y terminaste a la vez el bachillerato, supongo, aquí en Villacarrillo. Y dijisteis los dos de iros a Granada. Sí, nos parecía, realmente Granada no la conocíamos especialmente, pero sí que habíamos escuchado muchas historias, pues, de que hay mucha vida estudiantil. Mi madre, por ejemplo, ha estudiado en Granada. O sea, tú no buscabas una universidad que te cuadrara, no, no. Tú buscabas un sitio para luego, después de la universidad, poder estar... Claro, nosotros lo que buscábamos era también ese ambiente universitario. Algo, probablemente... Pero eso también lo tienen en Jaén, por ejemplo, o lo puedes tener en Málaga, en Sevilla, en Madrid... Claro, pero teníamos la intención de... Ya que habíamos estado acostumbrados a lo que era la vida del pueblo, y ya que mucha gente describe Jaén Capital como, al final del día, un pueblo más grande. Queríamos algo un poquillo más como Polita, donde realmente no se nos conociera nada, donde poder desarrollarlo... Quería alejarlos de vuestra casa. Un poquillo, sí. Un poco también, ¿no? También, también. Pero creo que no le sienten mal a tus padres, que no es por ellos, ¿no? No, no, para nada. Bueno, os fuisteis a Granada los dos. Tu hermano ha tirado por otro camino, tú has tirado por el tema de las letras, de la psicología... Pero el tema de escribir, ya supongo que lo llevabas de antes. O sea, tú ya cuando empecé a leer, a hacerme preguntas, empezarías también a reflejar en modo de versos, de poemas o de textos, ¿no? Sí. Lo que pasaba por tu cabeza. Pues yo empecé a escribir realmente muy, muy pronto. En sexto de primaria aproximadamente. No sé por qué me daba a mí... Siempre estamos relacionados con el romanticismo. No sé por qué yo de pequeña... Tú ha sido romántico de sí, ¿no? Sí, no de toda la vida. Había una muchacha que me gustaba desde tres años y ya en sexto de primaria... Y ya le escribías poemas. Sí, y canciones que me inventaba en mi cabeza y yo se las escribía. No se las enseñaba porque estaba aterrorizado. Te daba vergüenza, ¿no? Muchísimo. O sea, tú te expresabas, tu forma de expresarte, de intentar comunicar lo que pasaba por dentro de ti a través de la escritura, ¿no? Claro. No te atrevías a hacerlo directamente, pero sí lo escribías, ¿no? Efectivamente. Y también una manera para darle yo sentido, para verlo reflejado. Y sí que... Noto que cuando uno está describiendo el lenguaje convencional, cosas como el amor y tal, como que se le queda corto. Entonces es a través de las manifestaciones artísticas, de la música también, muchísimo, que yo he tocado el piano y de las canciones y de la poesía, que sí que notaba que podía acercarse lo que estaba expresando a lo que realmente estaba sintiendo. Y por eso he empezado a escribir desde muy temprano. Siempre he enfocado al romanticismo, porque al final también, bueno, lo que se escucha, uno escucha las canciones románticas y demás, y qué bonito. Pero... ¿Te gusta más el amor o el desamor? ¿A qué le escribes más? ¿A qué le escribes? Ufff... Pues sí... Hoy estaba teniendo una conversación con mi profesora, y sobre cómo los artistas muchas veces escriben mucho más y mejor cuando le rompen el corazón que cuando están enamorados y... Por esa necesidad de expresarlo, ¿no? Claro. Pero en tu caso también tenías la necesidad de expresar el amor... Efectivamente. ...cuando no eras capaz de comunicarlo directamente a alguien, ¿no? Sí, a mí me ocurría un poquito lo contrario. El libro, la mayoría de los poemas que tengo, ocurrieron cuando estaba en esa fase de amor profundo y cuando necesitaba una manera de expresarlo. Después, cuando aparece el desamor y es tanto dolor, yo noto que incluso me puede llegar a costar más reflejarlo y escribir porque es mucho más difuso, es más difícil darle el nombre, son cosas las que te dan más miedo enfrentarte. Y se nota, por ejemplo, que los poemas que tengo románticos son mucho más largos que los que tengo sobre sufrimiento, más existenciales, más dolorosos, porque ahí apenas quieres decir nada, simplemente quieres reflejar con un poco lo que sientes, un poco de melancolía y ya te alejas. Y ya vuelves a... Y entrar a estudiar psicología, ¿te ha ayudado también a ordenar un poquito esos pensamientos a la hora de expresarlo? Podría pensarse que sí, pero no. No, no. Realmente. Porque uno cuando está en la carrera de psicología, bueno, ve muchas cosas sobre el pensamiento, ve, por ejemplo, cómo aprendemos nosotros, las leyes del aprendizaje, ve cosas de psicología social, cómo funcionan las masas, ve cómo funciona concretamente el cerebro, pero realmente cuando uno tiene delante un texto de psicología es difícil sentir que está hablando de sí mismo. Está puesto desde una perspectiva muy académica y muy técnica que hace que tú no te veas reflejado, identificado y por tanto que te ayude un poco a ponerlo real a tus pensamientos. Me ha ayudado muchísimo más la literatura que la psicología científica a la hora de comprenderme y de entender. Hubo un momento en el que perdiste el miedo a comunicar tu, o a expresar tus sentimientos recitando. Sí. E hiciste el paso y lo hiciste en Granada o ya te fuiste de Villacarrillo haciendo recitajes de poesía. Hiciste en Granada. Ahí fue donde repiste ya un poco la barrera, ¿no? Es decir, voy a expresar todo lo que estoy soltando en palabras, en textos, en poemas y eso, voy a hacer que los demás lo disfruten. Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Pues mira, yo siempre he tenido pavor a enseñar cualquier manifestación de mí mismo porque he crecido siendo bastante rechazado e inseguro. Sí. Entonces... ¿Alguien leía tus poemas antes? ¿Confiabas en alguien para que leyera tus sentimientos? Normalmente la única a mi pareja. ¿Sí? Sí, normalmente la única a mi pareja. Y en el momento en el que ella ya me decía que le gustaba mucho, a lo mejor cogía yo y lo subía a una publicación o lo que sea, pero más para darle reconocimiento a ella y para que ella lo sintiera como un detalle que para que los demás lo vieran. Realmente el salto lo di más bien, más que recitando en Granada, cuando me dio por escribir rap y esas cosas sí que las subía. ¿Lo escribes pero también lo rapeas tú o no? ¿Ya se lo pasas a un copy? No, rapeo. Yo soy rapero también. ¿También rapera, no? Sí, un poco de todo. Como me gustaba mucho esto de cantar en versos y demás, tuve aquí una pareja y un par de canciones que escribí, las subí a Instagram. Y la primera vez en la que yo noté que sí que se estaba valorando lo que yo creaba y lo que yo mostraba a la gente, fue cuando me llegaron un montón de comentarios de qué bonito. Me he puesto a girar, me siento súper identificado con esto. En el momento en el que yo notaba que las cosas que hacía podían servir para que alguien se sintiera mejor, para que se sintiera identificado. Y ahí ya te viniste arriba, ¿no? Ahí ya me vine arriba. Ahí dijiste, yo puedo con esto. Pues ya está. No hay miedo, la gente me acepta así, el que no le guste que no lo lea y el que le guste o quiera escucharme, que lo haga. Efectivamente. El primer recital fue, me has dicho antes de empezar, una cafetería que se dedica a organizar actividad cultural en sala. Lo mismo un recital poético como a lo que tú puedes hacer que una charla, disertación científica, ¿no? Sí. O debates, por ejemplo, también puede haber debates. Hay de todo, hay de todo. Hay un sitio maravilloso que es la tertulia de Granada, calle Pintor López, no sé cuántos días. Bueno, si voy a un día te llamo y me llevo, ¿vale? Y es un sitio encantador, la gente es brutalmente acogedora, los camareros son majísimos, todos los turistas que vienen, que son más culturales, la gente que está viajando va allí también. Y yo fui por una recomendación de un amigo mío, fui solo, y vi como la gente, que había un montonazo de gente, un jueves se hacía un evento que son las llans de poesía y simplemente iban diciendo números y la gente se subía a recitar. Sí. Fue la primera vez que yo estaba viendo poesía en directo. Y aquello te flipó, ¿no? Fue súper emocionante, a mí me encantaba lo que la gente estaba diciendo, notaba que resonaba conmigo, después te podías acercar a ella. Pero tú nunca habías hecho un recital de ningún tipo, ni nada de eso, es parecido. Nada, 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 nada. Entonces, yo sí que ya había empezado a leer poesía, pero ver la diferencia que hay entre estar leyendo a Lorca Becker en tu casa y después ver a una persona. Con esos mismos poemas, recitándolo en algún sitio, claro. ¿No? Digo, esos mismos poemas que tú puedes llegar a leer en la intimidad, recitados van de otra forma diferente, parece que son otros. Y escritos por gente que tú tienes delante, gente con la que tú puedas conversar y sentirte identificado y ver cuáles son concretamente las inquietudes que le llevan ahí. Y ves como la gente, antes de recitar, por ejemplo, hacer una pequeña introducción, o dicen lo nerviosos que están, o alguna introducción temática sobre lo que van a hablar, que sí que es de su pareja, que se lo dedican a alguien. Es un entorno precioso y brutalmente emocional. Entonces, me sentimos en mi casa y dije, me quiero quedar aquí y a la semana siguiente. Y te acercaste a la barra vos y preguntaste tú para recitar que hay que hacer, ¿no? Efectivamente, lo siguen en Instagram y tú le puedes decir, oye, apúntame para la jam de los padres que viene. Que yo quiero, ¿no? Sí. Te hacen una prueba antes o no, directamente súbete ahí. Si es malo, no te subas más, no te vamos a dejar. Y si te subes. Sí, sí, sí. O sea, estará abierto a cualquier propuesta, ¿no? Sí. Ahí hay poetas fantásticos y escritores de renombre que se acercan y que tienen muchísimas publicaciones y siguen yendo allí. Y también te encuentras siempre todos los días gente que nunca se ha subido a recitar, que nunca ha ido a un sitio de ese estilo. Puedes ver las diferencias que hay. Lo ves por los nervios, ¿no? Hay gente que se pone nerviosísima. ¿Tú te pusiste nerviosa? Mucho. ¿Mucho? Mucho, mucho. ¿Te salía el corazón por la boca? Pude hablar, pero muy nervioso. Me lo preparé mucho, me lo memoricé bien y demás. Pero bueno, los nervios al final cuando te enfrentas a la gente. Es muy complicado. Ya sé que lo estoy. ¿Fueron muchas colegas o gente conocida allí contigo, no? ¿No dijiste nada, te fuiste, hiciste una primera prueba a ver cómo salía con gente desconocida? Pues la primera vez no dije nada. La primera vez no dije nada y ya se lo decía a un amigo mío. Oye, vente conmigo. Por si la cago, que no haya nadie delante. Que no me conozca nadie. Claro, pero ya cuando cogí más confianza me llevaban amigos míos de la facultad, gente que yo conocía que también escribía algo y digo, oye, pues súbete ahí y podían enseñar lo suyo. Y todo el mundo te dice lo mismo, que era un sitio maravilloso. Y se ve ahí un ambiente casi sectario. Que eso es una familia. En el momento en el que entras ya te sientes completamente bienvenido y es que te quieres crear ahí. ¿En qué momento surgió escribir un poemario y decir, bueno, voy a sacarlo para que alguien lo compre? Pues, sinceramente, como ya te he dicho, normalmente la mayoría de los primeros poemas surgen de una relación. El objetivo que tenían era solamente enseñárselo a ellas y poder expresar mis sentimientos y demás. Cuando digo yo quiero materializarlo, quiero tener un libro, quiero ser alguien que ha escrito un libro. Pues, realmente, enseñándoselo a mi familia y demás, también darme cuenta de que yo empecé a escribir mejor, ¿no? Al final, de hacerlo todo. Porque tu familia sabía que escribía, ¿no? Claro. Tendrías por el dormitorio, por todas las notas, por todos sitios, ¿no? Y se lo enseñaba y yo veía cómo se emocionaban y veía cómo había gente a la que yo le había enseñado mis poemas que me venía llorando, diciéndome qué preciosidad, por favor. Ya cuando lo subía a Instagram tenía muy buena acogida y hubo gente que me empezó a decir, a ver, ¿pero tú tienes algo escrito? Y realmente me di cuenta que no me gustaba decir que no. No me gustaba contestar que no a esa pregunta y dije, bueno, pues, ¿y qué hay que hacer para escribir un libro? Mira, y realmente lo único es hablarle a alguna editorial y... Por el proyecto, que eso no es fácil también, no todas están dispuestas, ¿no? Pero hubo una cosa con la que tuve muchísima suerte y es que una noche en la tertulia, que fui con una amiga mía encantadora, estábamos ahí bebiendo cerveza, era ya de madrugada, que ya los recitales terminan a las 12, pero luego se queda ahí la gente hablando, conociéndose entre ellos y se me acerca un hombre y me dice, oye, me ha encantado mucho lo que has recitado tú, tanto tu amiga, también, no sé cuánto. Empezamos a hablar y era el editor principal de una editorial que yo ya había escuchado la que quería mandar un manuscrito. Y le dije, acuérdate de mi nombre. ¿De Granada? Sí, Aliar Ediciones. Ah. Que era la del libro y le dije, quédate con mi nombre, que te voy a enviar el poemario y a la mañana siguiente me llamaron y me dijeron que habían aceptado el escrito y ahí ya empezó. O sea, que el tío se fijó, le gustó lo que escuchó y estuvo pendiente de que mandara el trabajo, ¿no? Sí, 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 sí. Te contestaron diciendo que sí, que te lo publicaban, ¿no? Sí, empezábamos ya con la maquetación, con la revisión y demás y que para adelante y la verdad es que te hacen un trabajo fenomenal. Básicamente uno puede simplemente escribir y lo demás dejárselo a ellos. Porque ellos no te piden nada, o sea, tú no tienes que pagar o compras un mínimo de producción. Claro, a ti no te conoce nadie. Claro. La editorial dirá, bueno, yo me arriesgo hasta cierto punto, ¿no? Efectivamente. Yo pongo de mi parte, pero tú también, ¿no? Sí, sí, sí. Tú tienes, bueno, tú lo que haces de alguna forma es comprar a un precio mucho menor tus propios ejemplares y después venderlos. Claro, pues puedes ganar un pollo también. Y del paso, pues a la editorial le haces un favor para quitarse del medio del libro. Si se da bien la venta, estupendo para todos. Si no, ya has cumplido un sueño de tener tu primer poemario, ¿no? Sí. Porque ahora ya está yendo genial. Cuando vas a alguien y te preguntan, oye, ¿ah, publica algo? Pues ya, ya lo tienes, ¿no? Ahí tengo mi libro, sí. Lo presentaste en Granada. Fue en el mismo sitio donde te atreviste por primera vez a ponerte delante de la gente a recitar. Efectivamente. Y la presentación fue fantástica. Vino muchísima gente que estaba ahí en Granada que hacía que no veía años. Vino mucha gente que tampoco me conocía. Gente se lo dijo a sus amigos, vinieron a verme. Fue súper emocionante. Yo estuve hablando sobre mi pasado, sobre lo que había dado lugar a la escritura de ciertos poemas, sobre las fases que me ha pasado y cómo ellas se veían reflejadas en el libro. Había gente que se emocionaba, que me conocía y le causaba una emoción brutal. Amigos míos llorando, mis padres. ¿Los padres fueron también? Sí. ¿Los padres no eran, no? Vinieron profesores míos del instituto. ¿Ah, sí? Sí. Fue genial. Fue maravilloso. Vendí prácticamente todos los ejemplares que tenía. Después tuve que pedir más. Eso es bueno. Eso es genial. Yo ahora mismo estoy viviendo un sueño. Sí, ¿no? En la nube es completamente posible. ¿A cuánto vende el libro, el poemario? 12 euros. No he exagerado. Precio amigo, 10 euros, la verdad. O sea, que ya hasta te quita beneficio. Prefieres venderlo y que la gente lo disfrute antes que ganarle algo, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Porque muchas veces también lo que he hecho es con Colaca Mío, que es la tertulia, que también tiene sus publicaciones, a pesar de que a lo mejor no hayan tenido tanto besito. Porque luego te encuentras con poetas que tienen ya más edad, que han empezado a escribir más tarde, a lo mejor no tienen círculos sociales tan amplios como tengo yo, que soy estudiante, que me muevo por todos lados y demás. Y pues piden tiradas de 50 libros y a lo mejor no los venden todos, pero como pideos, te doy un libro, me das tú el tuyo, hacemos intercambios, lo cual estamos ganando. Y al final se acaban quedando cosas preciosas. Yo, por ejemplo, ya tengo un montón de libros de colega mío que no he tenido que comprar, que simplemente lo he intercambiado por el mío y tengo ya una colección preciosa. Está bien, uno a otro, os firmáis, os dediquéis el libro, ¿no? Y ya está, por lo menos esta experiencia queda ahí, ¿no? Exacto. Porque, ¿puede haber un segundo? ¿Ahora estás pensando ya en otro paso? Pues, creo que hasta que publique otro, dejaré probablemente que pase a lo mejor un año o dos, porque tampoco tengo demasiado claro exactamente cuál es el enfoque que le quiero dar al siguiente escrito. O sea, que estuve pensando y... Claro, no es de escribir por escribir, sino de hacer algo bueno, ¿no? Claro, claro, no puede uno dedicarse simplemente a escribir, 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 también puede hacerlo, pero realmente no tendría mucho sentido y como lo que quiero es dar un producto bueno y cosas que la gente pueda disfrutar y emocionarse, estoy pensándolo. Sé que probablemente lo escriba en verso, pero a lo mejor cojo alguna temática concreta que me esté llamando la atención, como por ejemplo, ahora está siendo mucho el tema de la espiritualidad, porque estoy leyendo mucho sobre ello y lo enfoco a eso. O a lo mejor escribo algún ensayo o algún pequeño relato, lo que sea, o no lo tengo decidido y en el momento en el que encuentre algo que yo crea lo suficientemente valioso como para poder escribir un libro al respecto, ya me plantaré la decisión. Porque tu sueño sería dedicarte a escribir, o sea, poder vivir de ello, que es muy difícil, muy pocos lo hacen, y a pesar de que hay escritores que llevan ya su trayectoria, tienen nombre, publican, a pesar de ello hay gente como esa que ni siquiera pueden vivir de eso, de escribir, pero por si acaso, pues vamos con la psicología valante, ¿no? Yo voy a ver para dónde diga la cosa. Simplemente voy a seguir haciendo todo lo que haga con la mayor pasión que pueda y de lo que pueda comer, comeré, la verdad. Sinceramente no es mi mayor preocupación el poder dedicarme como tal a la poesía o a la escritura en general, porque sí que es verdad que no me gustaría verlo como un oficio, como algo que yo tuviera que hacer para sobrevivir. Me gusta verlo como algo aparte, algo que me sirva como trabajo personal y ya de paso poder compartirlo con los demás. Por eso el dedicarme íntegramente a la escritura sería una opción, pero solamente si eso fuera derivado de que estoy dedicando mi vida entera a ellos, lo estoy haciendo con pasión y en ningún momento lo viera como una obligación que tenga. Claro, a ver si es una obligación ya deja a uno de gustarle y ya no es lo mismo, ya tiene que forzarse a eso. Bueno, tenemos la presentación, va a ser el próximo día 17 en Villacarrillo, es la biblioteca creo, ¿no? Sí. La biblioteca municipal, que es mejor sitio, ¿no? Claro. Además ya dejarás ahí tu ejemplar para que se tenga una copia aquí en Villacarrillo, porque hasta ahora no habías hecho nada así social para que la gente lo conociera, tus amigos, el resto de la familia. Pues, bueno, sí que es verdad que al final con las publicaciones que he hecho yo en Instagram... Te van conociendo, ¿no? Sí, al final se conocen. Mi madre, por ejemplo, vive a las zonas públicas. Y como ella sí que la conoce hasta el pueblo, que es la directora de la residencia, mi madre me ha vendido yo creo que casi más ejemplares que yo. Sí, ¿no? Vamos, tú veras. Entonces, bueno... ¿Y qué te va llegando de eso? Porque si has vendido muchos libros tu madre, ya habrá gente que habrá terminado de leerlo o al menos lo habrá mediado. ¿Qué comentario, qué crítica va llegando? Pues la verdad que las críticas que he recibido hasta ahora me han parecido hermosas. Las primeras que me llegaron fueron después de la publicación en Granada y demás, después de esa presentación, y me empezaron a escribir amigos míos que se lo habían leído, que llevaban sin hablas conmigo desde hace años, y me dicen, de verdad, qué preciosidad. O sea, me lo acabo de leer, me lo he leído entero esta noche, estoy aquí llorando, no sé cuánto, de verdad, estoy muy orgulloso de ti, se lo voy a enseñar a mis padres, no sé cuánto. Y yo alucinando. De hecho, hace tres días me vino una amiga mía de psicología, y que lo tenía su libro ahí en su visita de noche. Y resulta que su madre se depeló y le cogió el libro. A mí no sabía de quién era nada, simplemente lo cogió y se lo leyó entero por la noche. Y a la mañana siguiente le llega, oye, el libro este que tenía en tu mesita y tal, me ha encantado, la verdad que una pasión, unas cosas que dice, me ha parecido genial, que es un escritor famoso, y se dice, no, que es de un colega mío. Y yo en el momento en el que me contó eso, yo me quedé alfinando. El hecho de que pueda yo confundirme con un escritor de renombre y causar esas cosas que le causan a la gente, a los escritores, cuando lee un libro bueno, yo creo que ya he cumplido todo el objetivo que quería. El psicólogo es que te han enseñado que mejor que no se te suba las cosas a la cabeza, ¿no? Porque si no, eso puede ir en tu contra. Peligro, peligro, sí, sí. Yo trato de mantener la humildad, ¿no? Yo no soy más que nadie, tampoco nadie más que yo, yo simplemente, por eso, procuro hacer todo lo que hago con mucha precisión, con mucha emoción, y sé que en el momento que con lo crítico que yo soy me parezca un trabajo bueno y que tiene valor, pues probablemente al final tenga algo de valor para alguien más. Tu hermano ha tirado por ciencias, ¿no? Sí. ¿Cómo va el tema del pique? ¿Es mejor ciencia que es letra, letra ciencia? Tenemos unas discusiones absurdas. ¿Sí? Sinceramente, sí. Mira, cada vez que... ¿Pero más allá de lo que vaya a comer cada día o aquí le toca lavar la ropa? Mira, eh... Porque vivís juntos, claro. Sí, la convivencia a veces se complica una miaja. Porque, bueno, él llega y me habla de cosas que yo... A lo mejor de lo que yo le hablo, él lo entiende. Y me dice, ¿le parece bien? ¿O no le parece bien? ¿Le parece más interesante o menos? Sí, es verdad que hay muchísimas cosas que yo le cuento que le ha encantado. A él le da ganas y en algún momento, por lo mejor, de estudiar psicología o que le deje algún libro y demás. Sin embargo, estamos un poquito desequilibrados porque el momento en el que él me habla de sus cosas es un lenguaje completamente ininteligible. Y tú ni me hablas que no me entero de nada, ¿no? Es que no me entero de nada. Pero de nada. Entonces, bueno, sí que es verdad que yo encuentro muchas gracias en algo tan infinitamente complejo como son las matemáticas, como son la informática, el ver cómo va desarrollando y va hablando y va hablando y va hablando y digo, madre mía. A mí no me cuenteis, dame el ratón y ya está. Sáltate el proceso, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día tuvimos una discusión de 45 minutos sobre si existía o no el yo. Cosas así que tú dices, bueno, y yo le doy mis perspectivas de psicología o de espiritualidad, así más literario, así más lo que sea. Y él, por otro lado, es muy lógico, está constantemente hablándome, no, es que proposicionalmente se ha dicho esto, me corrige muchísimo sobre la manera que tengo de expresarme porque dice que a veces es imprecisa o estoy incurriendo en contradicciones y tal. Entonces, tenemos una rivalidad ahí donde se nota mucho realmente cuál es el ámbito de interés de cada uno. ¿Se ha leído tu poemario, Romano? Sí, sí, sí. ¿Qué te ha dicho? A él le encanta. A él le encanta mis poemas. Me lo ha destacado muchísimo. Él ha escribido el prólogo. Ah. Y realmente fue él de los principales desencadenantes que para yo decir, realmente sí que voy a publicarlo. Recítanos algo del libro, antes de terminar. Pues estaría captado, si quieres, mira, te voy a recitar de los primeros poemas y de los últimos para que a lo mejor se vea un poco la diferencia. Lo tengo dividido en varias etapas. Ajá. Las etapas son un poco describiendo primero el ciclo amoroso y después lo que lo sigue. Ajá. Son estas. Está amor latente, donde aún no ha aparecido pero ya se va divisando, amor presente. Resignación, cuando se rompe el amor. Aceptación, después cuando se acepta. Luego existencialismo. Cuando ya me pongo filosófico, profundo, ya estoy sufriendo bastante más. Y ya por último, insania y abatimiento. Me hecha un par de poemas. Empieza por uno del principio. O el del que tú veas que puede ser representativo de lo que es este libro para que aquel que no esté viendo o escuchando diga, mira, voy a ir a por él. Porque se puede comprar en librería, en algún sitio, o lo has dejado a un lado. Aquí en la librería de Villacarrillo mismamente se puede descomprar. ¿En las dos que hay otras que hay ahora mismo, no? Creo que sí. A lo mejor está solamente en una de ellas, pero si no es muy sencillo porque en mi perfil de Instagram te pone un enlace que permite la compra en internet donde te llega el libro físico a tu casa. A lo mejor a la librería, nadie lo diga. No hay enlace que la compra en la librería del pueblo. Ajá a la librería. Y si no lo tienes, seguro que te lo puedes pedir. Sí, ya está, solo está la librería. Ya está, la librería. A ver, no estoy en contra de que se compre por internet, pero todos hemos comprado y siempre te hace falta algo que no encuentras y lo necesitas y está ahí, pero si puedes ir a la librería mejor. Pues sí, la verdad es que sí. Lea el primer poema. Venga, lea el primer poema. Se llama Propuesta. Cae la noche en la habitación, ambos risueños apoyados, el uno en el otro atados bajo las estrellas que se llevó. No la veo, pero la siento al lado mío y su corazón me susurra que no pierda el tiempo para no cometer el mismo error. La levanto entonces y le digo, vámonos juntos, mi amor, que sea tu alma nuestro guía. Ahora somos solo dos. Corramos sin rumbo en campos de rosas y violetas en flor y fundámonos con el alba al perseguir un ruiseñor. Que nos encuentren tirados, abrazados, esperando el sol. Allá donde lo sea todo, cuando ayer quizás fui dolor, será donde me quedaré a sola contigo y mi canción. Nada de esto, dijo mi boca, no me lo permitió la razón. Yo solo le pedí ser mía y ella, mi género, aceptó. Muy bien. El primero, que bueno, ahí es muy bien. Ese fue el primero del libro, porque arrancamos. Sí. Aquí empieza el amor fuerte y luego ya, bueno, uno de los últimos. Y de mi favorito es este. A ver si lo encuentro. ¿Por qué son tus favoritos? Pues este en concreto es mi favorito, porque yo hago la función casi de evidente. Es muy interesante. A ver si lo encuentro. Este me resulta muy interesante, se llama ciclo del amor. Ajá. Era cuando ya la relación que tenía, que vertebra el libro, estaba a punto de acabarse y yo describo cómo fue el proceso de conocernos, de poco a poco ir tendiendo el uno hacia el otro, como ella se enamoró antes de mí y yo después llegué. Y después, de alguna manera, predigo cuál va a ser el final. Y concretamente, como ahora digo, me matarás antes de que llegue el alba, me matarás antes de que amanezca. Y justo ese día, antes de que amaneciera el día siguiente, lo dejamos. Y me pareció tan significativo... Tan simple, pero con tanto contenido, ¿no? Que dije, este va a ser el que tiene que poner el punto final al libro. Ajá. Y dice así. Es mi cuerpo quien te ha buscado y hacia ti que habrá habitado siempre, como abeja hacia la flor en la primavera verde, como astros en derredor de astros en la bóveda celeste, como el ahora hacia el mañana y el ayer hacia el presente, y como un neonato hacia su vida, y como la vida hacia la muerte. Y en su búsqueda para dar con tu cuerpo, de encontrarte vio la manera. Él, siendo más frío, se guió por tu aura de primavera. Te halló en un parque a la medianoche, bajo la luz tenue de la luna nueva. Entonces se acercó el mío, al son de tu risa lisonjera. Es allí donde se unen los cuerpos, mas cuando juntos quedan el tiempo pasa, lentos o transcurrir, y las almas, traidoras, no llegan. Tu alma se desesperaba por la mía encontrar, quedaba ella frustrada y su faz funesta, desconocido el paradero del alma mía. La tuya a mi cuerpo preguntaba, sin respuesta. No obstante pasaron los meses, y mantenías la fe de que mi ánima apareciera, tanto que así lo hizo. Y se lanzó a la tuya en unión austera. Quedaron las dos almas juntas, la una para la otra buena. Tú me aceptaste, tras sincerarme, y ya mi bien, mi dulce bien, eras. Sin embargo, el cruel tiempo a nadie perdona, y aunque ahora seamos uno en cuerpo y alma, tú te irás y mi vida llevarás contigo. Me matarás antes de que llegue el alba, pero será mi cuerpo el que muerto dejas, y mi espíritu quien te buscará en calma, no será rencoroso o vengativo, pues es él el quien en verdad te ama, te seguirá, cauto y protector, donde quiera que su amor se vaya, ya sea como recuerdo, como sueño, o canto que te despierte en la mañana, ya sea como silencio, como ocaso, o un rayo de luna en tu ventana. Muy bien, chulo. ¿Qué tal? Que haya suerte. A ver. ¿Cuánto te quedas la primera carrera? Pues dos años, después máster, después doctorado, aquí uno nunca para de estudiar. O sea que te queda tiempo por estar en Granada, seguir cultivando tu faceta como escritor, y que se te vea la presentación que vas a tener aquí. ¿A qué hora, para que la gente lo sepa? Pues creo que será a las 8. A las 8. Sin embargo, también subir en mis redes sociales la información precisa del lugar. Que todo el mundo lo sepa, que es entre todos. Aceptivamente. Perfecto. Fabián, muchas gracias por venir a contarnos cómo es tu poemario, cómo va tu vida, cómo ha sido tu vida, y con lo que te he dicho antes, suerte, drone adelante, que te vaya bien, a ti y a tu hermano, que vais juntos, vais prácticamente de la mano, aunque a veces os peleéis. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Abby. Gracias. Gracias, Abby. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.